Buenas noches. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra les dan la bienvenida a la novena fiesta del libro y la cultura. Solicitamos respetuosamente a los candidatos a cargos de elección popular, a sus voceros y representantes a abstenerse de hacer propaganda política durante el evento. El tema de este año es leer la vida. Una invitación a valorar lo cotidiano, la casa, el barrio, la ciudad. Leemos la vida en esas particularidades que nos definen y que además son los temas que permanecen en las obras de los escritores y amigos que nos visitan durante estos días. Novena fiesta del libro y la cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde, un espacio que hemos diseñado para conversar sobre cine, política, periodismo, ciencia, fútbol, literatura, arte y poesía. En esta oportunidad tendremos el conversatorio Detrás de cada historia suena una canción. Un recorrido por la obra de dos autores fundamentales en sus países. Ambos, la música y sus obras han sido influenciadas por la canción. Valter Hugo Mae y Juan José Hoyos conversan con Pala. Valter Hugo Mae, Enrique de Carvalho, Angola, 1971. Además de escritor, es editor y artista plástico. Hasta el momento, dos de sus obras han sido traducidas al español. La máquina de hacer españoles y el apocalipsis de los trabajadores. Recibió el grande premio Portugal Telecom de Literatura en 2012 y el premio José Saramango en 2007. No intento tanto que la gente pueda estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Intento que la gente tenga que decir que lean el libro y que piensen, afirma el autor. También es compositor de proyectos musicales como Mundo Cao, Goberno, Paulo Fracha o Frei Fado del Rey. Juan José Hoyos, Medellín, 1953. Es un reconocido periodista y novelista antioqueño. En sus primeros años fue reportero, corresponsal especial del periódico El Tiempo y hasta hace poco columnista del periódico El Colombiano. También fue director y editor de la revista Universidad de Antioquia y profesor de la misma desde 1981 hasta el 2010. Hoyos es autor de la novela Tuyo es mi corazón, de 1984, que fue llevada a la televisión colombiana en la década de los 80. En el nombre del padre, una selección de crónicas suyas fue publicada durante este año. Carlos Palacio, Medellín, 1969. Con casi una docena de discos, un DVD y un libro publicado, es uno de los libretistas y músicos colombianos más prometedores. Pala, como se da a conocer en su faceta artística, es un médico retirado y dedicado al género de la canción narrada. Fue nombrado por otros cantantes de talla internacional, entre ellos Jorge Drezler, como uno de los más grandes sonetistas contemporáneos. En 2013 recibió el Premio Nacional de Música otorgado por el Ministerio de Cultura y su último álbum, Male Viaje 2014, es un homenaje a la jerga barrial de Medellín. Demos un fuerte aplauso entonces a nuestros invitados a esta charla. Gracias. Gracias. Bueno, vamos turnando, no vamos a pelear por eso. Buenas noches. Yo espero que ustedes estén compartiendo la felicidad que tengo yo de estar aquí tan, tan, tan bien acompañado. Estábamos hablando sobre música, sobre las historias personales de Walter Hugo May, el profesor Juan José Hoyos. Y yo sí les decía a ambos que básicamente si tuviera que utilizar un verbo que definiera lo que siento ahora, pues estoy francamente intimidado y feliz en iguales dosis. Así que espero irme tranquilizando y disfrutar como ustedes de lo que tienen para contarnos. Cuando Juan Diego Mejía me invita a moderar esta charla, me cuenta que íbamos a hablar sobre la canción. Detrás de cada historia hay una canción, dice el eslogan que los convoca. Eso como punto de partida, nos iremos volando a otras cosas, pero como punto de partida. Y creo que en esa medida por eso acepté la invitación, porque cualquier otra justificación me hubiera negado. Ambos están muy marcados por la canción, por la música. Walter Hugo es músico, aunque él diga que no. Tiene un proyecto que se llama Gobierno, con el que han hecho un trabajo musical muy interesante. Les invito a que lo busquen, aparte de todo su trabajo literario, más de 25 libros editados entre poemarios, novelas, libros para niños. La editorial Tragaluz acaba de firmar un convenio con él para producir su obra en nuestro país, aleluya, porque no son muchos los libros en español de él que se consiguen. Y el profesor Juan José, pues ya lo sabemos, marcado por el tango, marcado por la música, desde los temas hasta el título de su próximo libro, que se nos viene ya, que es, siempre volteo la frase, verás que nada es mentira. Entonces yo voy a empezar a hablar, a preguntarles, básicamente la pregunta más básica y más elemental es, ¿de qué manera la música ha atravesado su trabajo literario? Yo tengo algunas preguntas concretas sobre el tema, pero quisiera soltar la pregunta general y es, ¿cómo ha atravesado la música su trabajo literario para cada uno de ustedes? Así que el profesor Juan José coincidirá conmigo, en que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado internacional, Walter Hugo May. Hola a todos, hola, gracias por recibir, me recibieron aquí. Yo quiero prometer que voy a hablar muy deprisa, responder rápido, porque yo sé que ustedes son su público y que toda la gente me hablaba de él con muchísimo cariño y si hablo mucho les estoy quitando la posibilidad de escuchar el profesor. Entonces, voy a responder rápido. La música, yo creo que la envidio y cuando digo que no soy cantante o no soy músico es porque la hago por envidia, porque me gusta tanto, quiero hacer, veo gente haciendo, quiero hacer también, pero no sé muy bien hacerla. Y la envidio sobre todo porque es una cosa increíble que puede ser tan profunda y es inmediata, que la podemos partijar, que la podemos compartir de una manera casi inmediata y se hace como una intimidad inmediata entre dos personas o entre un millón de personas que estén ahí. Los libros no, los libros, este libro es muy, muy, muy bonito, pero no es inmediato, tenemos que tomar tiempo, no podemos solo enseñarlo y quedarnos todos emocionados. Entonces, la música me ilusiona mucho porque es una profundidad que nos puede llegar absoluta y casi nos puede atrapar desprevenidos, ¿sabes? Subitamente que tu vida cambió y no estabas siquiera esperando y solo necesitas de cinco minutos, a veces tres minutos y doce segundos. Bueno, primero que todo te quiero dar la bienvenida aquí a Colombia, a Medellín, a esta Feria del Libro tan especial, en medio de la ciudad, en medio de los árboles, en medio de la gente y a vos también te quiero agradecer que estés aquí con nosotros porque él no lo ha dicho, pero él es músico, entonces quiere decir que nos vamos a encontrar en muchos temas. Te pediría que no me dijeras, profesor, que ya me retiré y mis pesadillas a veces es que todavía estoy dando clases en la universidad, entonces no es que no quiera ese oficio, pero ya me retiré. Lo que pasa es que solo me queda la palabra maestro como sustituto y creo que iría a leer y cómo va más. Bueno, contestando la pregunta, yo a veces, yo no me había dado cuenta, pero a veces pienso que la música me marcó desde antes de existir, porque buscando historias en mi familia me di cuenta como que mi familia se formó en buena parte por una canción de amor, es decir, yo diría que yo soy como hijo de una canción de amor. Mi papá, en su juventud, entre los muchos oficios que tuvo, uno de ellos, pues el que más amaba y lo que él quería hacer era músico, él emigró hacia el norte del valle, el Quindío, en toda esa colonización que hubo del occidente de Colombia por los antioqueños y por allá había un cura que lo habían desterrado de la arquidiócesis de Cali y entonces lo mandaron castigado a un pueblo en el norte del valle que creo que se llama Argelia y el cura lo buscó, el cura buscó entre toda la gente que había emigrado, entre todos los cosecheros de café, quién sabía leer nota musical y le dijeron que por los lados de Armenia había un señor Mario Hoyos que sabía nota y el cura lo llamó, le hizo una prueba y bueno, eso marcó la vida de él, trabajó con ese curita unos años, pero en ese viaje hacia el valle había dejado a mi mamá siendo novios y cuando tuvo que volver precipitadamente al pueblo porque se había muerto su madre encontró que mi mamá tenía otro novio, situación bastante común por lo demás, pero en el caso de él, pues para él fue como una tragedia y entonces se dedicó a llevarle una serenata casi todas las noches y a cantarle canciones de amor y con esas canciones la volví a enamorar y por eso nací yo y por eso estoy yo aquí. Bueno, la pregunta quedó muy clara, la respuesta. Yo voy a decirle a Valter Hugo un contrapunteo a su postura, es decir, lo que percibo yo y ahora recuerdo una frase en una entrevista del maestro Fernando Vallejo donde decía que él había sido un escritor porque no había sido capaz de ser músico, una vocación, una pulsión por la música toda la vida que finalmente terminó mutilando y dedicándose para felicidad de nosotros a la literatura. Lo que he percibido yo es que hay una idealización de lado y lado, es decir, quienes escribimos canciones y idealizamos a quienes se dedican a la literatura y viceversa, yo no estoy tan seguro que la creación musical responda, entiendo a lo que ibas, pero que responda a esa cosa instantánea de la relación con el público, por supuesto está todo lo que hay detrás, pero eso me hizo recordar una cosa y a esto va la pregunta siguiente, que le escuché una vez a Juan, me pesa mucho decir Juan José, a Juan José, que era el llamado a los estudiantes y a los que se iban a dedicar al periodismo literario a prescindir de la premura, o sea, a reconocer la escritura como un oficio fundamentado en la lentitud, en la búsqueda pausada, en cualquier cosa menos en esa fugacidad y esa premura a la que nos somete ahora el tiempo. Entonces, yo como percibo la creación musical de la misma manera, mi pregunta para los dos es, ¿cómo se enfrentan a la creación literaria, cómo se enfrentan a la palabra plazo en su creación literaria? Es decir, sé que por ejemplo, Walter Hugo se va ahora a Boston, ¿verdad? A escribir… Ah, es que sé algunas cosas. Se va, interpreto yo a buscar cierto reposo, cierta distancia. Cuando hablo de la palabra plazo, es cómo se enfrentan a ese término que tienen que darle a la obra, sabiendo que buscan hacerlo con reposo, con pausa, con lentitud. Bueno, primero te quiero decir que a lo mejor si no fuera la vergüenza, porque he sido un niño muy, muy, muy tímido, a lo mejor habría escogido la música como una expresión urgente y la tenía abrazado tan temprano que, no sé, a lo mejor no escribiría o escribiría más tarde o escribiría otra cosa, pero las palabras para mí eran una salvación absoluta porque era la manera que yo tenía de, sin nadie me mirar, sin nadie saber hacer un viaje, una deslocación, se dice deslocación completa de mí para otra cosa, para otra persona y tenía mucha necesidad de salir donde yo estaba, de salir de quién yo era. y entonces si yo fuera extrovertido en niño habría dicho a mi madre o a mi padre quiero hacer música, enséñame, arreglame alguien que me pueda enseñar a tocar o a cantar o lo que sea. Después, sí, es que la creación, el momento de escribir no puede existir nadie, solo nosotros como un instrumento y el texto que va veniendo como casi una grasa a veces y no puedes tener compromisos. compromisos, hablo por mí, es que puedo estar correspondiendo a una demanda exterior, pero en el momento que escribes no tienes un lector, no puedes pensar en un lector. Había una escritora de libros fáciles, americana, que decía que cuando escribía no pensaba a su tía porque su tía era muy religiosa y a ella no le gustaba nada, ningún asunto. Entonces, que tenía que escribir y olvidarse de su tía. Y yo siempre pienso, cuando escribo, olvídome de toda la gente en el mundo, no puedo, que tengo que pensar en los personajes, pero no puedo pensar en los lectores, no puedo pensar en los editores, no puedo pensar en la crítica, en los amigos, en mi madre, en mi tía, no puedo. Y tiene que ser un lugar donde te quedes como que disponible, estás ahí para el texto, tienes una idea, tienes una… a veces yo digo que casi solo tengo un color, que casi no sé nada, quiero pensar sobre un tema y tengo un color, cómo voy a cambiar un color por una narrativa, pero me quedo ahí, como si estuviera esperando que una grasa me pudiera ocurrir otra vez. Y me dejo ahí, es mi trabajo dejarme ahí disponible y obediente. Es que en verdad creo que es una cuestión casi de honestidad, sabes, que tienes que estar obediente porque no puedes influir en la decisión profunda de la narrativa, porque su naturaleza va a ser definida mucho más allá de tu fuerza, de tu voluntad, de tus ganas. Bueno, en mi caso también amo mucho la música, crecí en una ciudad que aunque mucha gente que no la conoce y que no ha vivido aquí no lo cree, es una ciudad muy marcada por la música, crecí en un barrio popular marcado por la música y cuando estaba en mi adolescencia descubrí la música clásica, descubrí algunos autores, en especial Juan Sebastián Bach, me acuerdo que apenas oí la música de él, yo sentí algo que todavía, pues todavía lo recuerdo cuando oí las primeras notas de su música. Quise ser músico, quise ser músico en algún momento de mi vida, me puse a estudiar piano, porque estaba en un colegio, en un internado, un internado de curas, donde dan esa formación pues humanista y casi siempre dicen que uno debe saber tocar algún instrumento, entonces empecé a estudiar piano, pero llegó un momento en que me di cuenta que a eso había que entregarle todo, a eso había que entregarle todo, llegué hasta la lección 25 de un método que era de 100 lecciones, de ahí no pude pasar, después ya me retiré y bueno, en los barrios populares no hay pianos, los únicos pianos que hay son los de las cantinas, entonces con mayor razón tuve que abandonar esa educación, pero sí seguí muy, muy, pensando mucho en la música y de hecho cuando empecé a escribir, la primera idea que me permitió como poner en el papel las cosas de las que quería empezar a escribir, fue una canción, es decir, yo oí una canción y pensé, este es el tono en el que yo quiero escribir esta historia, la canción era una canción cubana vieja, me acuerdo que el título se llamaba Juanita Bonita y era una historia de amor de unos muchachos en un barrio y tenía mucho que ver con lo que incidió la música en la vida de nuestra ciudad y ese ejercicio, perdón ejercicio no fue eso, fue como un rayo que me cayó, me permitió comprender que en el fondo todas las artes buscan lo mismo, que buscan expresar algo del ser humano, algo muy hondo del ser humano, pero la música tiene eso que tú dices tan hermoso, que digamos, a mí qué me importa, es decir, yo ni sabía que esa canción era cubana, era cantada por un conjunto colombiano, pero era cubana y yo la sentí y sentí ahí que si yo contaba la historia así, el tono del libro era ese y yo diría que cuando uno escribe, uno de los primeros problemas que tiene que resolver es ese, el del tono, cuando uno encuentra el tono, en eso se parece mucho la literatura, la música, ahí empiezan a contar la historia, bueno pero entonces yo tuve la ingenuidad de creer que en la música había que entregarlo todo y tenía uno que por ejemplo si le gustaba el piano tocar piano todos los días y resulta que me di cuenta que en la literatura hay que tocar también, ahí no es piano sino tocar teclas que son más duras y la música no es nada, bueno si es bonita a lo último uno se va familiarizando con ella, pero en las viejas máquinas de escribir como me tocó empezar a mí, no era una música bonita y le dolían a uno los dedos y las sillas de, a veces de escribir no son tan cómodas como las sillas de un pianista, entonces me di cuenta que en todo arte siempre hay un trabajo, un trabajo muy largo, muy hondo y como tú dices también hay una disciplina, también hay un oficio y bueno me di cuenta que por eso es muy difícil abrazar uno, dos artes a la vez, así se parezcan sus búsquedas, la literatura tiene su oficio también. Ahora con eso de los plazos que hacías tu pregunta, ¿qué me pasó a mí? Me pasó, pues me alejé de la música porque veía que no tenía la disciplina para ser un buen músico, luego ya no tenía piano tampoco, después me hubiera gustado ser compositor de letras de canciones, sí hice por ahí unas dos o tres letras, pero bueno. Pero luego me dediqué a la literatura y resulta que en nuestros países fundamentalmente, y eso es una historia ya antigua, digamos, lo que permitió que hubiera gente que se dedicara al oficio de escribir fue el periodismo y las primeras generaciones de escritores profesionales, entre comillas, que no me gusta usar la palabra escritor profesional, pero la primera gente que pudo en nuestro continente vivir del oficio de escribir lo pudo hacer por el periodismo y fueron sobre todo los cronistas como José Martí, como Roberto Ar, bueno, otro poco, Manuel Gutiérrez Nájera, otro poco de cronistas en nuestro país, por ejemplo, gente como Luis Tejada, etc. Entonces yo encontré que de pronto en el periodismo iba a poder hacer algo parecido, ganarme la vida porque sabía que con la literatura no me iba a poder ganar la vida, iba a ser feliz pero no me iba a poder ganar la vida, y entonces el periodismo sí me enseñó mucho de eso de los plazos. En el periodismo se usa mucho una expresión en inglés que se llama deadline, como quien dice la lina de la muerte, y uno todos los días sabe que hay una lina de la muerte que lo está esperando a la hora del cierre de la edición, y un escritor de literatura también sabe que por más que quiera prolongar como su encuentro con su trabajo, con su obra y no quiera desprenderse de ella, llega el momento en que tiene que entregarla, en que tiene que desprenderse de ella y bueno, y despedirse. En el periodismo eso es así, y bueno, eso también me entrenó. Claro que quedé mal entrenado porque en el último libro, como me retiré un poco del periodismo, llevo como 10 años begando a acabar una novela y no me voy a morir y como que no la voy a acabar, pero bueno, eso quería decir. Voy a hacerles una pregunta final sobre el tema de la canción, porque quiero que… tengo algunas cosas en la cabeza que quiero que exploremos, y voy a hacerle la pregunta a Juan José, para no acribillar siempre a Valter Hugo con la primera respuesta, porque suelto la primera y le toca a él siempre arrancar con la primera, y es esta. Una vez escuché una definición que creo que no es de él, pero a él se la escuché a Joaquín Sabina, definiendo para él qué era una buena canción. Él decía que una buena canción, estaba muy claro, era una buena letra, una buena música, un buen arreglo, y algo que nadie sabe qué es, pero que es lo único que importa. Lo cual comparto por completo, por supuesto. Hay ciertos lujos que el género de la canción se puede permitir, como una demagogia muy bella además, y yo quiero preguntarles, si pueden aventurar un diagnóstico de qué es lo que tienen esas canciones que nos han marcado, que a ustedes particularmente los han marcado, qué es, está en la letra, está en el texto, está en la construcción, está en una conexión, qué hay en esas canciones, por ejemplo en los tangos, Juan José, qué hay en esas canciones que a ustedes les han roto el corazón. Bueno, yo acudo a un recuerdo que me viene a propósito de tu pregunta, y era una conversación que yo tenía con un gran poeta nuestro, José Manuel Arango, antes de que él muriera, y era exactamente sobre ese asunto de las canciones. Y él me decía lo siguiente, me decía, a nosotros se nos olvidó que la poesía nació con la música. En la antigua Grecia, cuando se hacían música, iban juntos el poeta y el músico, y muchas veces el mismo poeta llevaba el instrumento. Por eso la lira es uno de los símbolos gráficos históricos de la poesía. Entonces, él me decía que se sentía muy feliz, que nuevamente, después de muchos siglos, se estaba volviendo a juntar la música con la poesía. Porque él me decía, ya la gente no se pone a leer, pues no busca mucho a los poetas, de hecho, no sé si en Portugal leerá la gente mucha poesía, pero digamos la poesía nos llega por otros caminos, no nos llega por las revistas especializadas de poesía, no nos llega casi como desde la… la poesía exige un lector muy formado, de mucha sensibilidad. Leer poesía no es fácil, pero cuando nos llega con la música, nos coge y nos da tres vueltas y no nos damos cuenta. ¿No es cierto? Entonces, él decía, cuando yo escucho, por ejemplo, canciones como las de Serrat, cantando a León Felipe, cuando… y a mí me pasa lo mismo, cuando uno escucha incluso poetas en otra lengua, que uno no es capaz de traducir. A mí me pasa, por ejemplo, yendo a Leonard Cohen, el canadiense, yo digo, Dios mío, qué poeta tan grande, y no soy capaz de traducir sus letras, aunque… pero sí me doy cuenta si él está triste o no está triste, si la canción es como de despedida, o si está feliz, como si es al comienzo de un amor, o al final de un amor, y todo eso nos lo transmite la música. Entonces, yo diría que lo más lindo es que en la música se junta el misterio de la poesía con el misterio de la música, y si hay detrás de eso un autor, o sea, un poeta, se logran esos momentos felices. Eso es lo que hacen tipos como Sabines, en ciertos momentos, y muchos otros que a veces no conocemos. Bueno, yo estaba escuchando y a lo mejor pienso que lo que hace una buena canción es sobre todo lo que no se explica, lo que no se sabe, porque yo te puedo decir, yo canto todos los días una canción de Schubert que es en alemán, y yo no sé lo que estoy diciendo, ni siquiera estoy diciendo algo, porque no sé alemán, no tengo paciencia para decorar las palabras, entonces invento las palabras, y es una canción que yo sé que se llama Guten Nacht, Buena noche, no es feliz, es triste, es del ciclo Winterreise, que yo sé que es un ciclo de cortar al sangre, y a mí me gusta que sea una canción oscura, y me gusta, y la sé, la puedo cantar, pero tengo una abstracción pero me gusta esta canción como la vida, es una cosa, todo Schubert, todo Bach, son increíbles, también no entiendo Bach, sé que son las pasiones, y así que, por otro lado, algunas canciones que son increíbles, tienen letras que son una porquería, Fly me to the moon and let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars, la primavera en Jupiter y Marte, pero porque es una cosa, voy a ver la primavera, porque no el invierno, el verano, porque no voy a Plután, porque no voy a Venus, es una estupidez, pero escuchamos Fly me to the moon, que en verdad se llama In Other Worlds, y es una de las cosas más increíbles que la música incluso americana he hecho, y entonces, por otro lado, a veces, por ejemplo, en el caso de Tonjovín con Vinicius de Moraes en Brasil, que parece que no se puede distinguir la calidad de una cosa de otra, que son la perfección juntas las cosas, que si tiramos las palabras de Vinicius a las canciones de Tonjovín, que a lo mejor ya no son perfectas, necesitan de esas letras para para tener la perfección, pero cuando decía eso de la más inmediata, del más inmediato funcionamiento de la música, es que cuando lees un libro estás haciendo una decisión larga, que tienes que, que puedes sospechar que a lo mejor tu vida va a cambiar, pero la decisión que haces para eventualmente, la eventualidad de cambiar la vida es muy larga y la música te puede atrapar sin nada, es que estás haciendo algo, te doy un ejemplo, la primera vez que escuché Alfred Deller, Alfred Deller, un contratenor, le escuché a cantar una canción de Henry Purcell, una cosa llamada The Plaint, y él escribió esta canción para cuando la reina había muerto y yo estaba en mi vida y que me estaba, yo expliqué ayer esto, yo soy el citadino más feliz de Europa porque yo habito en Porto y Porto ha sido considerada la ciudad donde las personas son más felices en Europa, entonces que estaba en mi vida feliz y empieza la música y la música, el canto de Alfred Deller que es un contratenor que tiene una voz que parece una mujer, el canto empieza con un lamento, solo dice y yo escuto eso y empiezo a llorar y mi felicidad se destrozó toda porque el timbre de su voz es de una tristeza tan increíble que yo no podía creer que es esto y no estaba preparado para cambiar mi vida en esa tarde no tenía no estaba en mi agenda no pensé en eso y estaba ni siquiera estaba atento era la radio que estaba pasando esto en una radio de música clásica y y me quedé como si me hubiera tingido una flecha del cupido se dice cupido porque me quedé enamorado por esa tristeza y por esa voz y quería saber lo que era y ya estaba no decidí nada y les digo si quieren escuchar esta cosa de Plain Alfred Deller tengan cuidado hagan atención porque es tan triste es la cosa más triste que existe en el mundo no hay es imposible pero es irresistible cuando sabemos que existe es irresistible entonces no sé si me perdí creo que me perdí para nada hay un libro colombiano que ganó un concurso de cuentos del ministerio de cultura un libro de cuentos de alguien que tiene un almacén de música y es de los libros más bellos colombianos que yo he leído en los últimos años y cuando digo los últimos pues pueden ser unos 10 años y describe exactamente lo que lo que estás diciendo el primer cuento yo nunca pensé que se podría asociar una música como la de Juan Sebastián Bach y esta historia nuestra contemporánea el señor los cuentos no tienen están llenos de erudición musical pero no de la erudición musical fastidiosa que lo hace sentir a uno ignorante porque porque citan una pieza de musical y uno no sabe ni de qué época es ni de quién es no es de amor por la música entonces la historia es que llega una señora al almacén de música y llega y le dice al señor que el niño de ella sufrió unos ataques muy impresionantes desde que mataron al papá ellos vivían en una zona rural entraron un grupo de paramilitares mataron al papá delante del niño y desde ese momento al niño le daban como unos ataques epilépticos unas cosas que parecía que se fuera a morir el niño y duraron en tratamiento con el niño la señora se tuvo que ir a vivir a la ciudad y duraron en tratamiento con el niño meses y el niño no se aliviaba y entonces la señora dice pero el papá oía una música y yo sé que el niño apenas oiga esa música eso le algo le va a hacer y entonces empiezan a tratar de ver qué música era y el niño iba ahí iba con ellos no es cierto y entre otras cosas la señora le dice pero no se vaya a asustar si de pronto al niño le da un ataque de esos aquí bueno resulta que el tipo le preguntaba a la señora como que le le silbara le diera alguna señal y la señora empezó rudimentariamente a orientarlo y el tipo se le iluminó en la mente que pronto podía hacer algo de Bach y resulta que era el clave bien temperado una pieza del clave bien temperado y él cogió un disco lo puso y apenas empezó a sonar esa música el niño empezó a cambiar y ya se tuvieron que quedar con el niño toda la tarde en el almacén el niño oyendo esa música y la historia termina en que él le regala esos discos a la señora y el niño no vuelve a decir el niño volvió a poder vivir después de esa historia tan violenta oyendo a Bach o sea que es que la música si le lleva mucha ventaja a la literatura porque hasta sirve para curar a raíz de eso me puse yo a buscar qué pasaba con la música cuando dicen que cura no es cierto yo no creo en eso del efecto Mozart eso yo creo que es una no creo que tenga una razón científica pero me di cuenta por ejemplo que en la antigua China muchas enfermedades se trataban con música es mal me di cuenta que había piezas para el mal para cuando alguien estaba enfermo del hígado había música para distintas enfermedades y incluso hasta la percusión había unos tambores diseñados para producir ciertas sensaciones que ayudaban a sanar a la gente entonces que viva la música y es que yo creo que es un arte que se mete en la vida hasta el punto tal que se confunde con la vida entonces la música en ese sentido creo yo que le lleva una gran ventaja a las artes en que es como la vida uno uno para leer tiene que detenerse como decías abrir el libro concentrarse etcétera en cambio aquí de pronto puede que si ponen una canción ni nos damos cuenta y empezamos a sentirla y empieza a causarnos pues a provocarnos cambios en el estado de ánimo etcétera sí creo que que ese esa magia tiene la música solo quiero añadir una cosa a veces tengo que escuchar piezas que son muy contemporáneas y la música contemporánea es muy que no se entiende la música es el arte que está más como se dice separado del público el gran público escucha una cosa de la música que es más tradicional y la música que se compone en las escuelas hoy que no llega nunca si miras a la pintura o las artes plásticas a lo mejor tenemos en medio de las calles en las plazas tenemos una cosa que no se entiende pero difícilmente tenemos una música que no se entiende que pasa en la televisión en los programas donde van los chicos cantar y todo eso porque la música que está que es tan difícil de entender cuando es cuando es una cosa rara es tan sofisticado tan no sé lo que loca que que se queda fuera del mundo normal cotidiano y entonces a veces tengo muchos amigos que componen música contemporánea y les quiero dar una opinión pero a veces escucho una vez diez veces y sigo como no se entiende nada entonces lo que hago es que cuando estoy en mi casa haga lo que haga tengo siempre algo a tocar y no pienso en eso dejo tocar y un día reconozco la canción la música un día sin querer tengo una impresión de familiaridad y me y entiendo y pienso esto viene de aquí viene de ahí viene de ahí que que escuchamos treinta veces no tiene sentido pero hay un sentido porque no podría ser que fueran estúpidos los compositores es que otra esta cosa que se dice de Schoenberg se dice que sería necesaria toda la eternidad para poner un grupo de monos tocando Bach pero bastan cinco minutos para los monos tocar en Schoenberg entonces ¿cómo entender Schoenberg? si es una cosa que parece tan aleatoria tan sin sentido entonces es esto que decía que es podemos frecuentar la música mismo sin pensar en la música haciendo otra cosa y sin darnos cuenta la música se va explicando y la literatura no es así no puede ser así es que tienes que tener puedes entender una frase vas a la calle te dicen un verso y te quedas wow un verso pero no entiendes una obra mirando al otro lado tienes que concentrarte ¿no? es que mi español es muy mal a veces no sé si estoy hablando bien muy bien no quiero dejar pasar una historia que recordé en este momento sobre para mí que es la música yo he sufrido mucho de insomnio desde niño y una época en que duré como pues incapacitado laboralmente por insomnio como unos dos tres meses llegué a estar hasta ocho días sin dormir me dieron me aplicaron medicamentos de todas las clases háganme la lista de cualquier medicamento psiquiátrico para dormir que yo me los he tomado todos en todo caso lo que les quiero contar es que me gusta mucho leer de noche y cuando tengo insomnio pues lo hago con más frecuencia y estando en medio de un tratamiento de esos y sin que me obrara la droga ni nada yo ponía música y de pronto una noche leyendo y oyendo algo me dormí y y le conté al médico y me dijo pero que estaba oyendo y y al día siguiente me fui a revisar y resulta que estaba oyendo la ofrenda musical de Juan Sebastián Bach y luego encontré un libro de un programador y un de de computadores que hace un estudio matemático de de esa obra y dice que es perfecta y que provoca unos efectos biológicos no neuro neuro neurobiológicos bueno no sé cómo se dirá eso pero pero es decir actúa incluso sobre la presión actúa sobre un montón de cosas y esa esa música me me pude dormir por primera vez en paz durante después de varias semanas de insomnio eso eso prueba que que el arte es y que el arte expresado en la música es algo muy hermoso muy misterioso y entre otras cosas recordé otra cosa que me decía el poeta José Manuel Arango el amigo si no fuera por la música no la poesía se habría olvidado mucha parte de la poesía se habría olvidado porque lo recordé cuando dijiste ahora que de tanto repetir alguna de esas melodías la iba reconociendo pues resulta que por ejemplo mucha parte de los poemas homéricos se hacían en exámetros y era buscando una musicalidad lo primero que buscaron los poetas fue la musicalidad y muchos poemas eran cantados ¿por qué? porque lo que preservaba la palabra en la memoria era la música y cuando no había escritura cuando ya hubo escritura digamos la poesía y la música se empezaron a separar pero inicialmente eran eran juntas y qué bueno que siguieran juntas ustedes me están devolviendo el afecto por el oficio de la música decía Walter Hugo que he escuchado a un cantante y aunque no esté en su agenda lo que ocurre al interior le cambia el chip y nos cuenta Juan José sobre lo que pasa con Bach que está bastante lejos de su intencionalidad original es decir lo que va a pasar con este niño y a ese punto quiero ir un momentito sobre la intencionalidad recordé dos anécdotas una de un escritor de canciones y otra de un escritor de libros una que es de Vargas Llosa muchos de ustedes la conocerán cuando estaba en el momento de la gran celebración la ciudad y los perros se le acerca un crítico y le hace un comentario sobre un personaje X me encanta que hayas concebido este personaje y este personaje haya hecho esto que haya reconocido el crimen que no cometió con esta intención a lo que Vargas Llosa le replica al crítico no, no pero es que el personaje el jaguar se llamaba si cometió el crimen y el crítico le dice no, no, no no, no no entendiste el libro si cometió el crimen perdón no lo cometió y lo reconoció por esta y esta razón Vargas Llosa cuenta después de una manera muy divertida que el crítico lo convenció cierto es decir claro tiene razón yo pensé que sí y destaca a partir de eso pues el concepto tan bonito de la verdad del lector por encima de la verdad del escritor y Jorge Drexler contaba también que una de las cosas que más le molestaban a él cuando se le acercaban los admiradores es que le contaban cosas sobre sus letras que él no sabía que existían es decir él los llama los gestalter que le dicen que maravilla lo que dijiste en este verso ah bueno es decir no decía eso ni tenía la intención de decirlo pero tú lo encontraste entonces la pregunta es y es a lo que usted al oficio de escritor me perdona que los lleve ahí porque tengo quiero escuchar eso específicamente cómo se enfrentan ustedes a esos hallazgos de evolución de sus lectores que no están en la intencionalidad que ustedes tenían cuando cuando se enfrentaron a lo que escribían yo sé que en el caso del periodismo literario me imagino que posiblemente no ocurra tanto ya José me dirá si sí o si no porque pues está contando una noticia pero de una manera que a mí me permite intuir que posiblemente sí es decir para redondar la pregunta ¿les ocurre eso? que tengan una evolución distinta de la que ustedes tenían y si ocurre ¿cómo se enfrentan a eso? Sí ocurre muchísimo y debo debo confesar que a veces algunos lectores me traen respuestas que pienso voy a decir esto a toda la gente porque porque su idea es muchísimo mejor que la mía ¿cómo cómo voy a ignorar que alguien ha visto ha encontrado una cosa en mi libro que que es buena y no quiero saber claro que quiero saber entonces nosotros sabemos del libro una parte y siempre Heiner Müller decía que siempre escribía mucho más de lo que sabía escribía mucho más que aquí no sé si se entiende que eso que ya sabía entonces la obra nos mira como otra cosa a lo mejor muchísimo más inteligente que nosotros yo no soy tan inteligente como mis libros porque mis libros no se olvidan de nada yo me olvido de todo yo tengo que me acordar de todas las cosas y todos los días hago un esfuerzo para no no me reducir a estúpido y los libros tienen trabajo largo de años y espero que no sean estúpidos nunca y tienen la ventaja de de se quedar como son como esta inspiración trabajo esfuerzo pensamiento que hizo durante años y que se queda ahí entonces lo que ocurre es que como no sabemos todo sobre los libros mismos los nuestros y como tenemos la suerte de tener lectores la respuesta muchas veces llega del otro lado a lo mejor nosotros tenemos la impresión que estamos colocando una cuestión y lo que hacemos con el arte es siempre buscar una cuestión pero a veces no dominamos la cuestión y mucho menos la respuesta entonces es un colectivo que va ayudando para que lo que hacemos sea lo que hacemos porque sabes trabajan ellos que leen también trabajan y yo me pienso que está muy bien así porque yo trabajo mucho sobre esa pregunta yo te quería decir que yo lo que he experimentado es que digamos uno trabaja trabaja mucho pero uno nunca puede ni prever ni adivinar qué efecto va a tener esa historia sobre la gente me explico a veces uno a mí me pasaba por ejemplo escribiendo la primera novela yo contaba una historia que había visto en mi barrio la historia de un grupo de muchachos algunos de los que había conocido otros eran personajes que iban saliendo de mezclas de otros personajes de la vida y me llegaron a pasar cosas como esta por ejemplo a ver un personaje que en el libro se llama la belleza la belleza realmente había un muchacho del barrio que tenía características muy parecidas que se portaba así de hecho en todos los barrios hay alguien así pero no lo llamaban así algún día me asusté me asusté realmente porque iba en un bus y había dos personas discutiendo y yo oí la palabra belleza pero yo dije una discusión sobre belleza en un bus muy raro y les puse cuidado y resulta que estaban hablando de la belleza y era el uno decía que lo había conocido en un barrio de Medellín y el otro lo decía que lo había conocido en un barrio de Itagüí y los dos hablaban como si la belleza fuera un personaje vivo entonces yo me asusté porque pues para mí también fue vivo en un momento pero en ese momento para mí era una estaba en un libro ese personaje pero bueno y así cantidades de pues hay muchas historias que incluso le contradicen a uno hasta lo que uno pensó de la historia cuando la escribió porque hay gente que la interpreta de otra manera completamente distinta en eso quisiera citar una frase muy bella de un escritor nuestro Tomás Carrasquilla que yo creo que dice que pues es la mejor definición de pronto del novelista sobre todo del escritor de narraciones dice el novelista es un espanto que no sabe a quién le sale sí porque a veces uno cuenta una historia en eso también quiero decir que nosotros somos bastante irresponsables somos trabajadores pero somos bastante irresponsables porque ¿qué pasa? yo creo que es que toda obra de arte tiene dos momentos pues tiene muchos momentos pero el momento de la creación es uno pero toda novela vuelve y nace cuando una persona hace lo siguiente abre y empieza a leer ahí nace otra novela y esa novela se repite en cada lector que la lee y cada lector empieza a depositar en la novela cosas de su vida experiencias de su vida y ahí se produce ahí se produce ese encuentro mágico Oliver Sacks el neurólogo hace poco escribió una carta poco antes de morirse cuando se enteró que iba a morir y la carta es hermosísima y es una carta dirigida a los lectores diciéndoles que tiene cáncer y que se va a morir y es hablando de la relación de él con ellos que no los conoce pero que los conoce y entonces describe también de una manera muy hermosa la relación de un autor y un lector él dice que que es como una especie de coito de amor entre dos desconocidos eso quería decir bueno voy a hacer una una pregunta final para que participemos los que quieran con sus preguntas y interroguen a nuestros invitados ahorita decía Juan José allí en el camerino me estaba contando que estaba disfrutando hace poquitos meses de su vida en el campo de la vida rural porque aunque su origen familiar es rural pues desde aquí de Medellín y toda la vida ha vivido aquí sé que Valter Hugo bueno ahora mencionabas a Porto pero no vives específicamente en Porto vives en Vilado Conde ahí cerca ¿verdad? Porto es Brasil norte de Portugal es cerca de Porto de Braga bueno y yo en mi caso particular también vengo de Pueblo y se me ocurría ahora escuchando eso preguntarles sobre una sensación que tengo yo de los que venimos de un origen campesino específicamente y es como cierta predestinación al retorno y a volver al lugar del que partimos para no ser muy etérea la pregunta les voy a decir de dónde viene mi sensación yo particularmente me fui a esta ciudad odiándola odiándola hace unos 15 años o poquito más en final a principios de los 90 y jurando que era la última ciudad del mundo en la que iba a vivir y me fui y viví en varios lugares y regresé aquí hace unos 5 o 6 años y tengo que reconocer que encontré una ciudad muy distinta otra con sus miserias y con sus angustias y en esos 5 años he venido masticando esa sensación de que había cierta predestinación para el retorno yo soy de aquí y termino cantando la música a la que siempre le saqué el cuerpo que fueron las que oyeron mis viejos y la que me marcó desde siempre escucho o leo algunas entrevistas de Valter Hugo donde dice que siempre has buscado ese lugar pequeño ese lugar donde te puedas refugiar más en ti y escucho a Juan José diciendo que está feliz descubriendo su lugarcito pequeño en el campo existe una predestinación o es meramente la edad porque me sumo ahí también no sé si puedo hablar de la edad pero es que yo pasé mi infancia mi niñez en un lugar muy pequeño y yo estaba en la calle que no era una preocupación con ella no había riesgo entonces tengo mucha falta de eso de esa evidencia de esa libertad sin problema sin miedo y luego creo que cuando estamos en lugares pequeños más naturales que estamos entre los elementos y entendemos las cosas como si fueran solo las cosas esenciales y las grandes ciudades son increíbles pero son hechas de mucho artificio entonces nos estamos quedando encantados con cosas que son artificiales y olvidamos a lo mejor el nombre de los pájaros es una cosa que cuando yo entendí cuando tenía 17 18 años y había cambiado para una ciudad con 10 y entendí que ya no sabía reconocer los pásaros tuvo vergüenza porque cuando niño sabía todos los pásaros podía solo mirando por un cantito del ojo sabía que era esto o otro por el canto por el ruido el color la manera como volaba y hoy no sé entonces que sé yo sé que puedo distinguir los carros pero qué triste y a mí me encanta Medellín hubo alguien que me preguntó si no me parecía aburrido no me parece nada aburrido me parece sofisticada maravillosa y a lo mejor podría vivir aquí vivir aquí muy feliz pero me parece esto siempre tengo una nostalgia de volver a un lugar donde todo me parece parezca verdadero la verdad ¿sabes? no es plástico ni es vidrio haciendo de conta que es plástico es un pájaro y sé su nombre y vuela de una manera o es tierra o es agua cosas cosas así que no van a ser otras cosas porque son lo que se han desde siempre y esas cosas son las cosas que fundamentan todo nuestro pensamiento y a lo mejor la vida y entonces es por eso que siempre que estoy viviendo en un bueno que estoy viviendo en una ciudad que también no es muy grande pero que es suficiente para que ya no tenga pásados y entonces tengo esa esa idea un día voy a tener un poco de dinero para comprar una casa vieja en el campo y me quedo ahí con las gaviñas en mi caso Walter es al revés yo nací en una ciudad crecí en una ciudad me tocó siempre el ruido me tocaron los peligros de la ciudad etcétera y cuando fui al campo las primeras veces siempre fue siempre fui o a pasear muy corto tiempo y como periodista me tocó siempre recorrer algunas zonas de mi país pero no estaba más de 8 15 días y qué tristeza tener que decirlo y casi siempre asociado a hechos de violencia a asaltos a guerrilleros a matanzas de grupos paramilitares etcétera en un momento dado yo siempre pensaba que cuando no tuviera que vivir del periodismo todos los días y cuando no tuviera que trabajar en la universidad de pronto podía intentar vivir en el campo pero no me sentía preparado para eso y la sensación fue pues extraordinaria para mí ¿por qué? yo creo que ahí comprendí una frase que había leído en un viejo libro de literatura de un escritor inglés sobre la novela Forster Edward Morgan Forster aspectos de la novela él decía que los críticos debían vivir en las grandes capitales que debían vivir en Nueva York en Londres pero que convenía que los novelistas fueran provincianos y yo no entendía eso pero ya lo entendí ¿por qué? porque es que en las grandes capitales los críticos que conocen ascensores taxis hoteles salas de conferencias leen periódicos y la vida en Nueva York en un apartamento es muy similar a la vida en un apartamento en Río de Janeiro o de pronto en Buenos Aires todas las grandes metrópoles son iguales como periodista cuando me tocó recorrer algunas ciudades grandes siempre lo que conocía era ascensores comedores salas de conferencias todo igual y después me tocaba sentarme a una pantalla de un computador igual a las pantallas de todos los computadores entonces estando allá de pronto me despertaban los pájaros yo nunca había oído es decir había oído de pronto un pájaro por ahí de alguna tía en una jaula que cantan muy distinto a cuando están sueltos ¿no es cierto? pero un pájaro que lo despierte a uno con alegría sentir uno el agua sentir uno un poco de cosas es decir me di cuenta por ejemplo el embotamiento de los sentidos para poder vivir en una ciudad uno necesita que se le emboten los sentidos porque si no no soporta cuando uno va a una ciudad como Ciudad de México por ejemplo yo no sabía yo nunca había estado en una ciudad tan grande en ese momento que estuve Ciudad de México decían que tenía más o menos la misma población de Tokio yo creo que ahora debe tener más y como a las 5 de la mañana yo me acuerdo que desperté al compañero mío diciéndole ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque yo sentía un rugido un rugido así yo pensaba que era que se estaba despertando el volcán Popocatepel que me dijo no eso es eso es de todos los días aquí es que ya empezó el tráfico y había gente que se demoraba tres horas para llegar a su oficina cuatro horas y cuatro para volver de pronto me acuerdo que pasé por una farmacia y decís que venta de oxígeno y yo dije ¿qué pasó? ¿por qué están vendiendo oxígeno aquí? no es que aquí a veces se asfixia uno de tal manera que tiene que entrar uno a la farmacia y pedir oxígeno y oxigenarse en la casa donde estábamos el compañero mío se estaba bañando y de un momento a otro ya llevamos como tres días y empezó a toser y votó por la garganta una cosa negra con sangre y empezó a gritar y se salió desnudo del baño gritando llamando a la esposa y entonces vinieron los compañeros y miraron y le dijeron déjense bobo no se asuste por eso que aquí todos los días a todos nos sale eso y cosas peores entonces cuando yo estoy allá pues yo siento que me protegí como de todo eso y yo digo pues siquiera estoy aquí y ya me pasa que vengo a Medellín por ejemplo y me volví montañero como decimos nosotros porque me asusto a veces en un semáforo digo paso o no paso en fin me acordé para terminar sobre eso de una frase de de el poeta José el que le pregunta un cineasta le pregunta que que él porque no viaja porque les ama Lima no salía de la casa de la Habana y entonces le dice les ama Lima él es que jovencito todas las esquinas del mundo son iguales yo viajaría si pudiera ir saltando como un conejo de constelación en constelación maravilla bueno quiero saber si alguien del público quiere tiene alguna pregunta pasamos el micrófono qué maravilla primero allí luego acá vamos bueno gracias más que una pregunta pues es algo interesante primero vinimos y dice a leer la vida y estuvimos leyendo la vida de ustedes dos en ciertos capítulos muy interesantes entonces se cumple con ese objetivo felicitarlos pues porque me parece muy agradable lo que tuvimos en la noche de hoy y preguntarle a Juan José algo muy importante cómo se llama el libro del niño que se curó con Bach la tienda musical la tienda musical para televisión les pedimos por favor que pasen al micrófono que tenemos aquí dispuesto en la mitad para hacer la pregunta sí gracias pueden hacerlo desplazar pero es para el registro de cámara es una pregunta de curiosidad es muy clara la influencia que tiene la música y la canción en la creación literaria de ustedes pero yo me hacía esta pregunta cuando ustedes están en el acto de la escritura escuchan música o es un acto de silencio ya puedo hablar porque ya me puedo controlar la risa es bueno es que escucho exactamente Bach pero solo cuando empiezo y siempre la misma cosa en el momento en que estoy mecánicamente empezando a escribir que pienso ok voy a trabajar coloco siempre las switches para violoncelo ¿cómo se dice? ¿violoncelo? violoncelo de Bach o las variaciones Goldberg de Bach y se tocan lo que tienen que tocar y me voy olvidando y son instrumentales porque si hay voz tengo la tendencia para imitar las personas ni que sea María Calas canto entonces no puedo abstrairme no puedo concentrarme entonces me acostumbre tanto a estas dos piezas que son dos monumentos tengo un amigo que dice que Bach es la única prueba concreta de Dios de la existencia de Dios y yo estoy de acuerdo yo creo que sí y entonces son dos monumentos que yo creo que nunca me harán daño ¿sabes? pienso así si tengo que si quiero escuchar algo si la música es tan importante para mí quiero tener algo en ese momento tan especial para mí en que voy a escribir quiero la prueba de existencia de Dios entonces quiero Bach los instrumentales siempre la misma cosa desde hace 14 años a mí me sucede algo muy similar yo digamos cuando voy a escribir necesito es como como preparar prepararme como el alma estar como en reposo y siempre me gusta la música barroca en general pero especialmente Bach también claro que no pongo las variaciones Goldberg porque me duermo como esas las compuso el paraón conde que no podía dormir ni pongo la ofrenda musical pero me gusta mucho ponerlos los conciertos para clave por ejemplo para dos claves y me gusta mucho poner el clave bien temperado y también me sucede lo mismo que no pueden cantar porque si empiezan a cantar no yo es que me pongo es a seguir la historia como yo no sé cantar me pongo es como a tratar de seguir la historia de lo que está pasando y me distraigo pero me sucede también una cosa hay un momento en que ya no puedo oír más música entonces cuando yo empiezo a escribir necesito la música empiezo a escribir y cuando se acaba la música no la cambio y no me doy cuenta que se acabó digo hoy me va a ir bien hoy me va a ir bien escribiendo porque es decir la necesidad uno es como yo por lo menos la necesito como para entrar en un estado de serenidad y de poderme meter en la historia que tengo y cuando ya me logro meter en lo que estoy haciendo ya ya la música sigue por dentro ya sigue sonando pero dentro de mí ¿alguien tiene una pregunta adicional? adelante buenas noches ¿cómo hacen espíritus como los de ustedes para no perder esa sensibilidad creativa en un mundo en el que hoy día se nos pide sacrificar lo esencial para salvar lo superfluo el maestro hoyos por ejemplo relataba su experiencia en Ciudad de México y entonces no sé hay una parte en esa historia maestro en la que me parece que usted logró sobrellevar ese tipo de situaciones entonces yo me pregunto el cómo ¿cómo hacen espíritus creativos como ustedes para sobrevivir a todo este embote de los sentidos al que usted hace mención maestro gracias ahí sí contesto de primero porque se me olvida la respuesta no mira en eso te contesto ahí sí te diría que a mí me ha salvado la música es decir la música me vuelve a serenar me vuelve a reconciliar y yo todos los días tengo que escuchar mínimo tres o cuatro horas de música yo sin la música no puedo vivir soy capaz bueno sin la música y sin la poesía yo necesito leer algún poema o leer algo de literatura pero sobre todo la música hubo una época incluso en que no me podía dormir sino escuchando música pero luego me ha pasado que que tampoco entendía una frase del testamento del escultor Auguste Rodin que es muy bella en ese testamento hablándole a los discípulos de él diciéndoles que en cualquier momento de su búsqueda artística en cualquier momento de su vida cuando se sientan confundidos cuando se sientan atribulados cuando no sepan para dónde van para dónde van vuelvan a la naturaleza porque ahí en la naturaleza está la verdad y de verdad que es que nosotros somos muy muy soberbios el ser humano yo no sé qué es lo que nos creemos los seres humanos pero miren terminamos echando bombas atómicas imagínense y nos creemos que somos los reyes de este planeta porque echamos bombas atómicas el ser humano no se da cuenta que viene de la tierra que vuelve a la tierra que hace parte del universo que está sometido a unas leyes más poderosas que las mismas leyes que él inventa que son las leyes de la naturaleza entonces yo diría que el arte en la medida en que trata de recrear la vida el arte que no puede ir en contravía de las leyes de la naturaleza es más es parte de la misma vida esa expresión de todo eso y entonces yo por ejemplo siento que volver a la naturaleza nos aclara todo porque es que porque es que volvemos a valorar todo lo lo fundamental a mí me parece que la humanidad en medio de toda de todas las barbaridades que ha hecho en los últimos años ha llegado hasta tal punto pues como la destrucción de nuestro planeta que está creciendo una nueva generación con una conciencia completamente distinta yo me siento feliz viendo los niños de hoy que regañan a los papás por ejemplo porque botan basura porque es decir hay los niños de hoy ya se están dando cuenta de eso pero pero la humanidad en su conjunto no yo diría que lo que un artista tiene que preservar no es como esa alma excepcional porque el alma de un artista no es excepcional es una alma como la de cualquier otro ser humano simplemente de pronto es más solo o como dice Hemingway tuvo una infancia desgraciada que esa es una de las condiciones para ser buen escritor dice él pero que es un tipo de pronto distinto porque de pronto es más silencioso de pronto observa más de pronto hay algo que lo marcó en fin uno nunca eso es un misterio también pero lo que yo creo que que salva esa sensibilidad y esa alma del artista siempre en las peores circunstancias es siempre la vida misma y todas las expresiones de la vida que a uno se le han ido olvidando y que vuelve a encontrarlas en la naturaleza es que es que ver nacer una flor ver un pájaro por ejemplo recogiendo su alimento ver como nace un arroyo todas esas son cosas que la devuelven a uno a los valores esenciales de la vida bueno a veces pienso que que el problema que tengo no es tanto preservar la sensibilidad pero a veces perderla perderla un poco para aguantar las cosas porque tengo una relación muy mal resolvida con la sensibilidad es que me conmovo contudo y te puedo decir que estaba pensando una de las cosas que más me afecta son las cuestiones con los niños y una vez que estaba en Brasil y en una exposición inmensa con un montón de artistas que estamos viendo que bonito que bonito que fuerte que bonito que feo y entré en una sala que tenía unos colchones se dice colchones de las camas tenía unos colchones pequeñitos en las paredes y cuando y estaban viejos y bueno y eran colchones y la primera idea es que que porquería pero se escuchaba algo cuando estábamos muy cerca del colchone se escuchaba y me di cuenta que se escuchaba los niños de un orfanato se dice que habían dormido en esos colchones y sus sueños y eran exactamente los niños que nunca tuvieron padres que llegaron a grandes sin ser adoptados y entonces eran las voces de ellos cuando niños diciendo quiero tener un papá por esto una mamá por esto y yo tenía una cosa una sesión pública para hacer en ese día y no pudo me quedé tan destrozado que no conseguía hablar con las personas y en ese día entendí que no hablo mucho no hablé mucho de este asunto pero escribí una novela llamada La deshumanización que es mi novela más reciente y la escribí justo porque sentí la frustración de que tenemos más edades a veces significa no poder ser plenamente humanos tenemos que tener una fuerza que sea el contrario para sobrevivir al horror y entonces esa es una de las ideas cuando pones la cuestión de saber cómo podemos mantener la sensibilidad para poder escribir a veces es tan importante sobrevivir que tenemos que hacer el contrario perdir un poco luchar un poco contra la sensibilidad porque el arte si quieres te digo así la Mona Lisa que está en Louvre si yo tuviera un hijo y tuviera que escoger entre el hijo y la Mona Lisa escogería por el hijo y que sea la Mona Lisa y creo que sería esto válido para todos los hijos del mundo entonces a veces tenemos que nos acordar de esto que por más importante que el arte sea las cosas te puedo decir más cuando somos sobre todo jóvenes soñamos mucho queremos ser escritores cantores futbolistas lo que sea y luego cuando lo somos entendemos que los sueños más grandes de la vida son los más normales tener un hijo es muchísimo mayor que tener un libro y porque soñamos tener libros a lo mejor porque estamos equivocados bueno yo creo que si eso es lo que les iba a pedir por favor quiero agradecerles a la fiesta del libro a valter hugo maya juan jose hoyos a ustedes que llenaron este espacio muchas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias en nombre de la fiesta del libro por la asistencia los invitamos a visitar nuestras redes sociales y a utilizar el hashtag fiesta libro para los interesados el día de mañana en este mismo espacio